Bienvenidos hermanos a cinco minutos tu palabra dominical hoy es el tercer domingo de la cuaresma para nosotros los cristianos el domingo es fundamental Jesucristo ha resucitado un domingo Jesucristo está vivo por eso hoy estamos contentos hoy estamos alegres hoy estamos felices dice el libro de neemías este día está consagrado al señor no hagan duelo ni lloren estén alegres porque la alegría del señor es su fortaleza por eso estamos en la cuaresma seguimos en la cuaresma un tiempo de combate quién es un cristiano uno que combate un cristiano no es uno que nunca cae un cristiano es uno que cuando cae inmediatamente se levanta por eso los santos no son impecables los santos no son perfectos los santos no son inmaculados quiénes eran los santos hombres y mujeres como tú y como yo que cuando caían inmediatamente se levantaban y precisamente la palabra de este domingo pone el foco en la figura estupenda y maravillosa de moisés todos sabemos la historia de moisés dios lo va a usar moisés tiene un defecto físico dicen los rabinos en israel que el moisés niño que gateaba en los palacios del faraón donde se crió mordió un carbón hirviendo caliente que le destrozó la boca y eso hace que moisés sea según la tradición rabínica un hombre que no puede hablar bien un hombre que es gago a propósito les recomiendo un libro que se llama moisés contado por los sabios estupendo espectacular moisés contado por los sabios a este hombre que también es un asesino porque ha matado un egipcio y que ha tenido que huir dios lo va a escoger y aquí se nos viene a la mente esa frase tan consoladora de san agustín dios no llama a los capaces dios capacita a los que llama y que le va a decir dios a moisés le va a decir no te acerques quítate las sandalias de tus pies porque es el lugar que pisas es sagrado es interesante porque hoy el lugar sagrado en donde está dios hablándote es tu sufrimiento hoy dios también te dice a ti quítate las sandalias de tus pies el lugar que estás pisando es sagrado es suelo sagrado no tenemos que ir a israel para tocar con nuestros pies la tierra santa la tierra santa es ese sufrimiento esa dificultad que tú tienes hoy ese suelo santo en donde jesucristo te está esperando para mostrarte su fuerza y su poder en tus fuerzas no está llevar la cruz en tus fuerzas no está soportar un sufrimiento tenemos que apoyarnos en el señor decirle todos los días al señor las palabras más lindas señor yo no puedo con este pecado pero tú si puedes señor yo no puedo con este sufrimiento pero tú si puedes ayúdame señor y es muy bello porque inmediatamente dios se le revela a moisés le dice yo soy el dios de tus padres el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob moisés se tapó la cara temeroso de ver a dios todavía hoy nuestros hermanos judíos ortodoxos cuando oran el shema que es el mandamiento principal que está en deuteronomio en el capítulo 6 se tapan la cara con el talit cada vez que yo digo escucha israel el señor nuestro dios es el único señor en ese momento yo hago presente a dios en mi vida me tapó la cara con el talit para que para no ver a dios cara a cara porque el que ve a dios cara a cara muere y es muy bello porque al final que dice dios a moisés yo soy el que seré o yo soy el que soy dios no tiene un nombre dios no tiene un nombre atención porque este mismo yo soy es jesús que en el evangelio va a decir yo soy el buen pastor yo soy el camino y la verdad y la vida cuando van al huerto de los olivos a quien buscan a jesús de nazaret yo soy ese yo soy que habla con moisés es el yo soy de jesús jesús es dios dios para ti y dios para mí buen segundo buen tercer domingo de cuaresma para todos muchas bendiciones ademas Gracias por ver el video.